hola cómo están bueno pero que todo bien en casa vamos a continuar con con la mano izquierda vamos a hacer el brazo y y vamos a continuar con la vuelta 21 que nos quedamos en la vuelta 20 con un punto bajo en cada punto ahora esto esto de acá este alambre de acá que nos estorba hay que tratar de ocultarlo ya doblarlo acá y ponerle cinta cinta tape o alguna cinta cualquier cinta que tengan que sea bueno útil para estos muñequitos ok yo lo voy a poner cinta tape nomás pero le vamos a poner así acá lo vamos a doblar con nuestros alambre el caté así así nomás va a ser no va a ser nada del otro mundo y ya nada más acá lo formamos bien 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 para que no moleste también le podríamos poner silicona no silicona y de cubrirlo ya ustedes ven cómo lo hace y eso ya va a quedar así nomás me hubiera gustado también que el alambre sea que quede largo por los dos lados no para que esto sea más grueso pero ya así nomás queda este de acá si lo modificó yo les voy a avisar en el otro brazo pero vamos a ver cómo me queda este brazo aún no está como en prueba este brazo bien entonces para la vuelta 21 vamos a cambiar de ganchillo al 3 ok ya el 2 el 2 ya lo dejamos y empezamos con el 3 y vamos a hacer para la vuelta 21 un punto bajo en cada punto en total tenemos 30 puntos bajos ok bien yo ya me puse a avanzar y sólo me toca dictarles ok lo medita despacito y para que puedan tejerlo bien bueno quería decirles que les dije que era la vuelta 21 verdad pero para no hacerlo tan largo vamos a cambiar la vuelta 21 ya no va a ser la 21 sino la 1 ok desde que cambiamos el ganchillo vamos a empezar como número 1 ok entonces la vuelta 1 es un punto bajo en cada punto la vuelta 2 también un punto bajo en cada punto tenemos 30 puntos bajos en total luego para la vuelta 3 5 puntos bajos y un aumento por 6 veces y un aumento por 6 veces y luego para la vuelta 4 6 puntos bajos y un aumento por 6 veces para la vuelta 5 un punto bajo en cada punto luego nos tocaría la vuelta 6 para la vuelta 6 vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un incremento y un incremento y un punto bajo por dos veces luego tres puntos bajos seguimos con un incremento luego 6 puntos bajos luego un incremento luego un punto bajo seguimos con tres incrementos luego siete puntos bajos un incremento un punto bajo un incremento no hay nueve puntos bajos y dos incrementos en total tendríamos 51 puntos bajos ok luego para la vuelta 7 vamos a hacer para la vuelta 7 vamos a hacer un punto bajo en cada punto en total tenemos 51 puntos bajos para la vuelta 8 vamos a hacer un incremento más tres puntos bajos por dos veces luego un incremento y un punto bajo por dos veces luego dos puntos bajos luego un incremento seguimos con tres puntos bajos tres incrementos cinco puntos bajos un incremento luego tres puntos bajos más un incremento por cuatro veces continuamos con seis puntos bajos y terminamos con dos incrementos para la vuelta 9 un punto bajo en cada punto y ahora para la vuelta 10 vamos a hacer 31 puntos bajos ok 31 puntos bajos y vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado luego vamos a hacer el punto medio alto así 1 2 y luego de que hicimos el punto deslizado 3 y luego 3 y luego de que decidimos hacer 1 1 y luego de que decisiones 3 3 3 4 3 cunkt luego vamos a hacer un punto deslizado en el mismo punto deslizado y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior puntos medios altos 33 puntos medios altos y terminamos con un punto deslizado a ver vamos a continuar y nos quedamos en la vuelta 11 vamos a hacer de la 12 a la 13 un punto bajo en cada punto en total 66 puntos bajos en la vuelta 14 9 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta o por seis veces en la vuelta 15 8 puntos bajos y una disminución por seis veces en la vuelta 16 7 puntos bajos más una disminución por seis veces ahora la vuelta 17 un punto bajo en cada punto en la vuelta 18 6 puntos bajos y una disminución por seis veces de la vuelta 19 a la 22 un punto bajo en cada punto entonces tenemos 42 puntos bajos en la vuelta 23 5 puntos bajos y una disminución por seis veces en la vuelta 24 un punto bajo en cada punto en la vuelta 25 4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta 28 un punto bajo en cada punto tenemos en total 45 puntos bajos en la vuelta 29 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta o por 15 veces ahora para la vuelta 30 vamos a hacer un punto bajo en cada punto en total tenemos 60 puntos bajos para la vuelta 31 vamos a hacer 3 puntos bajos vamos a empezar con 3 puntos bajos 1 2 3 luego vamos a hacer 3 incrementos 3 puntos bajos 3 incrementos 3 incrementos luego 29 puntos bajos luego 3 incrementos y terminamos con 22 puntos bajos y ahora para la vuelta 32 vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos medios altos 8 puntos medios altos luego vamos a hacer lo siguiente nos vamos a saltar este punto que está acá ok y vamos a hacer en el siguiente punto un punto bajo ok vamos a tejer 1 2 y luego vamos a hacer 29 puntos bajos ok nos hemos saltado un punto y vamos a hacer 29 puntos bajos luego luego lo que vamos a hacer es saltarnos este punto y luego lo que vamos a hacer es saltarnos este punto y vamos a hacer en el siguiente punto puntos medios altos 2 y así ya vamos a tejer hasta nuestro marcador ok bien en total son 27 puntos medios altos ok hasta el marcador ahora vamos a continuar la vuelta 33 vamos a hacer punto medio alto bien hemos hecho 8 puntos medios altos ok ahora vamos a saltarnos este punto siempre nos vamos a saltar el punto siguiente ok y vamos a trabajar puntos bajos hasta hasta donde nos hemos hasta el punto medio alto hasta el último punto medio alto igual nos vamos a saltar un punto ok ahorita les indico de acá hasta acá cuántos puntos bajos hay pero más o menos eso va a ser lo que vamos a hacer por ahora ok nos hemos hecho 20 el tejido 27 puntos bajos ok luego vamos a saltarnos este punto bajo y vamos a hacer un punto medio alto así hasta la hasta el marcador bien ahora para la vuelta 34 vamos a hacer 8 medios puntos altos ahora en el siguiente punto ya nos vamos a saltarnos el punto ya lo que vamos a hacer es un punto deslizado así y vamos a saltar un punto bajo puntos bajos hasta lo mismo hasta por acá un punto antes para deslizarlos ok luego bueno son 25 puntos bajos y en el punto bajo vamos a hacer un punto deslizado y en el siguiente punto bajo y ahora para la vuelta 35 vamos a hacer 8 puntos medios altos y nos vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto bajo el punto deslizado y lo vamos a ignorar y vamos a trabajar en el punto bajo y vamos a hacer puntos bajos en total 20 y 23 puntos bajos ok hasta el último punto bajo porque este también vamos a deslizar nos este ignoramos y así y así vamos a trabajar ok 23 puntos bajos tenemos los 23 puntos bajos ahora nos toca hacer un deslizado en el punto bajo y vamos a ignorar este punto bajo este punto deslizado y vamos a hacer puntos medios altos en total 27 o ya hasta el final aunque y ahora nos toca la vuelta 36 vamos a hacer 8 medios puntos altos nos vamos a saltar el punto deslizado y vamos a hacer un punto deslizado en el punto bajo así y vamos a hacer 21 puntos bajos 21 puntos bajos y luego de los 21 puntos bajos vamos a deslizar nos en el punto bajo nos vamos vamos a ignorar el punto deslizado y vamos a terminar con 27 puntos medios altos ok ok ahora para para la vuelta 37 vamos a trabajar 7 medios puntos altos ok solo 7 ahora nos vamos a deslizar en el punto medio alto que tenemos aquí vamos a hacer un punto deslizado ahora una cadena y lo que vamos a hacer es girar nuestro tejido así y vamos a hacer un punto bajo en el punto deslizado 1 2 ok hemos hecho en total 34 puntos bajos y vamos a hacer un punto deslizado en el medio punto alto que sí hacemos una cadena y giramos nuestro tejido miramos y vamos a hacer un punto bajo en el punto deslizado y vamos a hacer puntos bajos este sería 1 2 2 vamos a ver cuántos hay hasta el final 2 a ver en total son 35 puntos bajos ok esto es hasta el final vamos a hacer los puntos bajos y vamos a deslizarnos otra vez aquí y ahí mismo nos vamos a deslizarnos otra vez bien esta vuelta sería la 38 que hay cada vez que giremos con la cadenita es una vuelta ok no que me olvido veces entonces ya nos tocaría la vuelta 39 y ahora vamos a hacer un punto bajo igual en el punto deslizado que hacer cinco puntos bajos y una disminución y esto lo vamos a hacer hasta el final ok son cinco puntos bajos y una disminución por cinco veces ok acá vamos nos va a sobrar un punto así que lo vamos a tejer vamos a hacer un punto bajo aunque he hecho el punto bajo ok me quedaba un punto bajo por tejer ya lo tejí y vamos a deslizarnos acá igual en este de acá analizamos cadenita y giramos bien vamos a hacer un punto bajo en el punto deslizado y en la tejilla voy a volver a hacer y vamos a hacer un punto bajo en cada punto ok en total esta es la vuelta 40 ok perdón no les indique en la vuelta 40 y son 32 puntos bajos ahora una cadenita giramos y vamos a hacer 6 puntos bajos ahí mismo donde vamos a sacar la cadenita ahí vamos a hacer un punto bajo ok vamos a hacer 1 6 puntos bajos y una disminución ok por hasta terminar acá hasta el último punto bajo y la vuelta 41 son 6 puntos bajos y una disminución por cuatro veces ok igual cadena giramos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto en total 28 puntos bajos ok ok en total tenemos 28 puntos bajos en la vuelta 42 ok ahora para la 43 una cadenita miramos y vamos a hacer 5 puntos bajos ahí mismo donde sacamos la cadenita ok 5 1 2 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución por 4 veces ok para la vuelta 44 vamos a hacer un punto bajo en cada punto ok nos quedamos en la vuelta 44 con un punto bajo en cada punto que en total son 24 puntos bajos ahora para la vuelta 45 cadenita giramos y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución por 4 veces ok ahora para la vuelta 46 un punto bajo en cada punto ya ya los hice ahora para la vuelta 47 cadena giramos y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución igual 4 veces luego para la vuelta 48 vamos a hacer 16 puntos bajos vamos a hacer la cadena giramos para la vuelta 49 2 puntos bajos y una disminución por 4 veces ya les mostré cómo se hace para la vuelta 50 12 puntos bajos para la vuelta 51 igual vamos a hacer una cadena giramos y vamos a hacer esto vamos a hacer una lazada vamos a hacer así lazada y sacamos lazada así vamos a hacer hasta el final lazada lazada sacamos lazada sacamos ok así 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 y así así y todo esto lo vamos a atravesar por acá ok porque ya lo atravesé ahora nada más vamos a cerrar con una cadenita y vamos a sacar así y ya estaría armado nuestro bracito hay que rellenar ok por inercia deben darse cuenta que cuando vamos avanzando vamos rellenando a veces yo me olvido porque si no después ya es difícil rellenar pero bueno tenemos un hueco bien grande para rellenar ok esta parte de acá no se rellena mucho tampoco tiene que quedar así medio así como nuestra palma medio hueco así igual va a quedar y ya estaría nuestro brazo que si está bien grandote vamos a ver cómo seguimos tejiendo ok bueno hasta acá sería este vídeo de repente lo tengo que cortar en dos en dos partes así que no queda de otra porque si no nunca suben mis vídeos se demoran entonces ya nos estaríamos viendo en para continuar el brazo derecho o y vamos a ver dónde modificamos ok para que quede bien el bracito pero ya terminamos por fin el brazo izquierdo y disculpen la demora muchas gracias espero que esté todo bien todo claro no me he equivocado y muchas gracias bye y y y y y y